¡Wow! Y mi cerebro se me estaba tuqueando ¡Ay! ¡Semejante vieja! ¡Y todo hay que pagarle a las manos! ¡Toma esta papa para que se ponga a la venta! ¡Qué vida tan malparida! ¡Qué tristeza! ¡Claro! Como no soy Maribel ¡Uy! Hubiera sido ella si Le hubiese colocado papa, racacha, yuca De todo en esa porra ¡Uy no! ¡Es mamá! Andan sueltas y locas Un trozo de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota ¡Mami! ¿Qué pasó mamita? ¿Por qué gritas ahí tan feo? ¡Mam! Imagina que las muchachas Me invitaron a salir este fin de semana Y no tengo nada que ponerme Toda la ropa la tengo sucia ¡Uy! Pues mi flaca Saque la ropa que vas a poner Y yo se la lavo Mejor dicho Sáqueme toda la ropa sucia Y yo se la lavo ¡Uy! Gracias mamita Y mi mamá si será el cagüeta Las muchachas Será la muchacha polla Pobre morocha Que siga soñando despierta Porque aquí a la única que le lavan ropa Es a la hija favorita O sea ¡Maribel! ¡Mami! ¿Me puede hacer el favor de lavarme estos dos trapitos? ¡Ole! Pero después de viaje vuelve conchuda ¡Ay mami! ¿Por qué a Maribel si le lavan? ¿Qué pasó con el que dijo ¿Por qué ella está trabajando? Más bien vengan a ayudar a los chicos de su hermanita ¡Más bien vengan a ayudar a los chicos de su hermanita? ¡Ole, chacho! ¿Qué sinceramente? Hace diez días golpeada con las bolas de mi papá ¿No? Deje ser al cagüeta Ya aparece mi mamá Dejele dejar ropas a otra Para que le pudra ahí Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron Yo creo que a la gallina Se le cerró el rabo Porque solo puso huevo para Maribel No mami, ya estamos cansadas De que la hija favorita siempre sea Maribel A ella le lava Le madruga hacer la comida Mejor dicho Lo que le falta es que le dé cuchareado Ay, no sea mentirosa Que yo hija favorita no tengo Yo las quiero todas por igual Mentiras Confía yo en el teto Sí, ah bueno Por algo a ella le puso huevo y a nosotras no Es que la niña tiene anemia Y toca Dale huevo venteado Váñeme y le trae un beso de leche